Muchas gracias por venir hoy a este concierto especial, porque me gustaría presentaros algo muy interesante, que se llama Acoustic Hybrid Piano. Es el piano que lleva dentro una sorpresa. Todos nosotros sabemos más o menos cómo tiene que sonar el piano, aunque existen muchas variedades, muchos modelos, marcas, y los profesionales saben distinguir Yamahas, de Steinways, de Kawai, de piano de pared, piano de cola. La belleza y claridad de este timbre siempre atraía a muchos compositores, también para crear sus obras. Y, por supuesto, es un instrumento de mucha fantasía e imaginación, porque tiene todo el cuadro armónico, desde la nota más alta hasta la nota muy baja, y los compositores componen sus sinfonías aquí. Y en muchas obras de Ludwig van Beethoven, por ejemplo, se puede escuchar esta orquesta tremenda cuando se tocan partes como, yo no sé, es muy orquestral toda esta música, igual como de partes con mucha pasión, igualmente con muy íntimas, ¿no? Como también aquí, sobre todo en partes, en movimientos muy lentos, también se escucha mucho esta orquestración. Entonces, muy, por su cuadro armónico, muchos compositores imaginaban orquestra, imaginaban diferentes timbres, pero tenían solamente este timbre. Por ejemplo, como esto, ¿sí? Se escucha muy claro, evidente, la orquesta. También había otros compositores que centraban mucho en buscar alma del instrumento, alma del propio piano, como, por ejemplo, Frédéric Chopin, que escribía mucho solo para piano, y incluso sus obras para cello, hay una sonata para cello, también orquesta. Orquestración no es tan fuerte como sus obras para propio piano, porque buscaba este propio sonido especial de piano. Entonces, muy pianístico, y intentaba encontrar este legato que en realidad en piano no existe, pero Chopin ha logrado mucho acercar al legato en piano, ¿sí? ¿Por qué hablo tanto de este instrumento? Pues porque, claro, desde que aparecieron teclas blancas y negras, porque era como un mecanismo especial, porque los músicos querían apretar las teclas y tener algún sonido. A través de algún mecanismo, se podía producir cuerda, o se podía activar mecanismo para que suene un tubo de viento, digamos, en este caso, órgano, ¿sí? Que sonaba como un instrumento de viento, aunque los músicos tocaban con mismas teclas. Era una herramienta, más que nada. Y pues desde entonces, músicos siempre estaban buscando diferentes sonidos, diferentes sonorizaciones, y en el siglo XX ya podemos ver muy, muy claro cuántos sonidos han logrado encontrar solamente mirando al mundo de sintetizadores, y esta enorme cantidad de sonidos, que al inicio eran análogos, luego se han convertido en digitales, pero tenemos miles y miles y miles diferentes sonidos de sintetizadores, ¿sí? Y también estaban buscando esto dentro del piano propio, como John Cage, él era primero en preparar piano de alguna manera especial, buscando diversos, diferentes recursos, digamos, cambiando cuerdas, afinación especial de cuerda, usando diferentes instrumentos, martillos, cuchillos, todas estas cosas de verdad, incluso usar la tapa de piano, necesito esta caja de piano como la tapa de resonancia, muchas cosas. Han metido dentro con los dedos y han encontrado ahí un montón de cosas muy, muy diferentes, muy, muy interesantes, de verdad, y muchas veces salen muy, muy chulos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que hay mucha gente como yo, y es un poco torpe, es decir, yo soy pianista clásico, y estoy ahora en medio camino hacia descubrir estas cosas de jazz, descubrir estas cosas de pop, rock, porque en realidad me encanta, y yo veo que yo estoy muy clásico, muy con esta formación muy académica, y me cuesta, todavía tengo tiempo, y estoy pensando cómo cambiar en el futuro también mi formación, porque siempre se puede desarrollar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo soy pianista así de aburridos que solamente quiero tocar con los dedos aquí en el teclado? ¿Qué recursos tengo? A lo mejor me gustaría en algún momento también tener otro, otro sonido, otro recurso. Sobre todo, estaría guay si fuese un piano mecánico, piano de verdad, que suene, que produce un sonido real, ¿no? Que sea esto. A lo mejor no, no quiero traer mis, no sé, cinco sintetizadores, o no quiero traer cables, o no tengo cuchillos, no sé, no sé, no sé, no sé, muchas veces, entonces, incluso he visto un compositor que ha compuesto una obra para piano, y no se podía reproducir esta misma obra en otro piano, porque estaba pensando, para especial un modelo de DECA, un DECA de un modelo especial, es decir, en otro piano que tenía otra forma de DECA, no salía esto, entonces, aquí ya tenemos muchas dificultades en esto, todo, ¿sí? Entonces, vale, pues, para aquí, hay aquí, este Ghibrid piano, que solamente con una cosa, con un pedal, que es como portal, me puede llevar totalmente a otro mundo, absolutamente a otro mundo. Amén. 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 Así puedo ir absolutamente a otro mundo, y me parece absolutamente genial esto, porque me da absolutamente otra herramienta, muy interesante, muy original, no solamente que los cuerdos empiezan a reverberar de otra manera, absolutamente, y yo estoy convencido que ningún compositor me diría que no, al revés, me apoyaría con esto, de hecho, tenemos aquí en la sala hoy un honor tener un compositor que ha escrito una obra, que ha compuesto una obra especialmente para este tipo de piano, David Llorenzi-Guillaume, su obra voy a tocar hoy, muchas gracias, muchas gracias. Y, ¿qué más? Pues, sí, prefiero este tipo de piano, porque a lo mejor no me gusta meter mis dedos grasientos dentro de de piano, ¿sí? Porque, vale, hay gente que no quiere tocar estas cuerdas, o a lo mejor yo tengo miedo de que un oyente va a venir enfadado, mientras estoy mirando, buscando mis herramientas, y va a cerrar la tapa y me va a caer encima, entonces yo estoy aquí y ya puedo cambiar mis cosas tal como quiero yo. también por último aquí en dar las gracias de todo este idea genial, de todo este concepto, pues, ¿quién podría inventar esto? ¿Quién podría saber instrumentos igual también como compositor, o intérprete, pero desde un poco otro ángulo? Por supuesto tiene que ser persona que quiere mucho su profesión, que para él es de profesión, para ella, esa profesión es el arte, más que nada. Y aquí tenemos esta persona, quiero presentar a Sergey Góven, para quien afinación es algo más que solamente palabra, es algo más que una profesión, es un arte, y a Sergey ha venido esta idea absolutamente estupenda, de afinar, de cambiar, de encontrar, no sé decir palabra afinar, no lo es, modificar totalmente este instrumento, encontrar totalmente nuevo concepto de piano, en general, acústic, vibriz piano. Aquí os dejo, en los manos de acústic, vibriz piano, y presento mi programa. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.